En la ciudad no se puede tocar En la carrera no se puede jugar En el Poder del Barrio En la ciudad no se puede jugar En la ciudad no se puede jugar Es unthree o' la una En la ciudad no se puede jugar En la escuela no se puede, pero no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque con un penteón De la rueda, no, no La, 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 la No, 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 no Porque como perdemos, te llamo a ti a lo mejor ¡Nada va a cambiar! ¡Nada va a cambiar! ¡Nada va a cambiar! Si no me permitas pensar Si no me permitas pensar ¡Un libertad! Si no me permitas pensar Si no me permitas pensar ¡Nada va a cambiar! Si no me permitas pensar Si no me permitas pensar ¡Un libertad! Si no me permitas pensar ¡Un libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias a las tres que son valientes y cuando les propuse que vinieran de dos en dos, siempre dicen que sí y luego ya se imaginan cómo es el concierto. Mucho más que ayer las ellas, las que no las conozcan, tocando las cuatro, así que es un gran mérito y a mí me hacía mucha ilusión en algún veradumbo volver con ellas. Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias a Valentín. Gracias a Valentín. Gracias a todos los que han dicho que queremos un modelo cuadrado, queremos un... Bueno, en fin, todo esto que hemos visto ha sonado bien gracias a él. Un aplauso mucho. Gracias. 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 Gracias.